Lo malo de la lavadora es que no tiene exprimidor, yo pensé que iba a tener exprimidor, que era todo en uno, ¿no? Y no es así, entonces así se batalla mucho para exprimir, para exprimir la ropa a mano, pues es mucho trabajo Y otra cosa que toman en cuenta, pues si van a comprar esta lavadora o si están empezando a comprar esta lavadora La lavadora DACE LA11201 Muy importante que esta, no importa que nivel la llenes, siempre, cualquier nivel, cualquier cantidad de agua, perdón, de ropa que le vas a echar En el manual de la lavadora dice que le tienes que meter no más de 30 centímetros de agua Yo creo que ese es el mínimo, pero es algo para tomar en cuenta, siempre le tienes que echar esa cantidad de agua Y si le echas más puede dañar el motor Pero lo que yo me he dado cuenta es que no importa que cantidad de agua le eches O la ropa, porque yo le he echado poquita ropa, le he echado mucha ropa Y ya lo que no me gusta de la lavadora es que las, aquí no se puede ver, pero las destitas donde lava, cuando se mueve Cuando se mueve la lavadora empieza a trabajar, se agarra la ropa O sea, como lo amarra, dando vuelta lo amarra Y ahorita les voy a enseñar, esa es otra Y también tiene que, tiene que ver mucho eso, porque si lo, puede que tu ropa se estire Se estire y pues se la daña No puedes echar ropa cara, que tu tengas ropa cara Puedes poner ropa regular, no les pasa nada Pero ahorita les voy a mostrar lo que estoy hablando De lo que hace Vamos a poner en 15 minutos, normal Aquí está lavando Y algo, algo que no me gusta es, ahí sí, ahí pueden ver que se está amarrando la, la ropa Y no importa que cantidad de agua, leche De todos modos no es bueno ponerle más que la mitad Llenarlo más que la mitad, porque le causa mucho trabajo al motor Y se te puede quemar el motor Yo creo que les mencioné eso en el primer video que hice Pero algo es algo para tomar en cuenta Miren como se amarra, se amarra Eso no me gusta Y tampoco no le quiero echar más agua Porque se puede dañar la, la máquina Y ahorita les voy a mostrar como queda de amarrada Cuando se, cuando ya para de lavar la máquina Ya terminó de lavar Y ahorita les voy a enseñar como quedó la La ropa Voy a drenar la agua Algo también que no me gusta de esta lavadora Para que lo tomen en cuenta Es que esto, esta mangarita para drenar la agua No es suficiente No es, no es tan, está muy corta Miren Yo creo que ni mide, ni mide dos pies Si acaso mide dos pies Si, con unos dos pies yo diría Pero necesita seis, seis, seis pies Porque si lo quieres drenar al baño O a la, a la, a una taza de un lavamanos No alcanza, está muy chiquita Y yo lo voy a drenar a la taza del baño Pero es algo para tomar en cuenta también Ahí está drenando el agua Ahorita se lo está viendo Que está, ahí ya ven como quedó Ahí se ve como quedó Empalmada Como amarrada la ropa Y ahorita se va a ver más claramente Como no se den, como no se acabe de, de sacar Y aquí esto es lo que no me gusta de la lavadora Que queda amarrada la ropa Aquí pueden ver A ver Queda toda amarrada, aquí todos Ahorita si puedo A ver Queda toda amarrada Se va amarrando cuando está lavando Y es lo que no me gusta Es lo que les quería enseñar Y lo tienes que apartar todo Y otra cosa que también De cuenta que también en veces queda Basurita abajo Es lo malo